hola qué tal amigos de fe colza les habla jazam alias rojelio pataquiloto que se ha hecho el reciclado mal fashion de toda la farándula colombiana y quiero invitarlos porque el próximo sábado 17 de septiembre a las 7 de la noche nos vamos a reunir en el auditorio hall 74 para celebrar el amor y la amistad pilas ponga de trucha no se queden sin sus invitaciones nos vemos allá y ríense hoy porque mañana pueden quedar muecos ah